A ver, a ver, a ver, vamos a volver a jugar Minecraft, no sé por qué estoy así Pero si veo que este vídeo tiene demasiado apoyo, vamos a seguir trayendo más contenido así Ya que el vídeo pasado les gustó a ustedes bastante Así que lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo mundo No sé por qué está este mundo, voy a eliminarlo Y pues le vamos a poner, jaja, suscríbete 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 A ver, ya se creó el mapa A ver, ya se creó el mapa y espero y no os vaya bien La verdad no tengo ni la menor idea de qué es lo que voy a hacer Porque pues solo veo árboles, nimo que me ponga a talar todos Y ese cerdo, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, este cerdo se me hace conocido ¿No eres hermano de este, verdad? ¿O sí? Porque pues los dos son iguales Compañeros, epa, güeme Vamos a poner esto acá y vamos a hacernos una, una espada o una hacha Y pues si eres nuevo en este canal, suscríbete No seas mala onda, suscríbete si te gusta mi contenido De hecho, esta serie la voy a seguir por Twitch Así que si no me sigues en Twitch Te recomiendo Te recomiendo que vayas en estos momentos acá abajo en la descripción Y pues le des un buen follow Oigan, que es un Batman Un Batman Que es un Batman afuera Mira tu libro de recetas No hay nada Oigan, no me digan que ya se hizo de noche Cualquier cosa que se metan contra mí Venga, 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 fierro, pariente Fierro, 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 fierro ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? ¿Qué escuchaba monitos? Si no sé dónde están ¡Epa! Ok, necesitamos comer Necesitamos comer Perdón, pero vamos a sacrificar un cerdo No, no sé ni qué acabo de decir Disculpen, disculpen, disculpen Eh, mi espada ¿Qué? ¿Qué hace allá abajo la espada? Vente, va, camión, diga Vente Ufa, chaval Vente, vente, vente ¿Quieres PVP? Te voy a enseñar a PVPar No, pues Pues voy a poner esto Para que no me pierda de esta zona Dirás ¿A poco te vas a derrubar? O sea, Kevin Oigan, ¿por qué todo baja? ¿Por qué todo baja de abajo hacia arriba? ¿Por qué? Ay, no Tengo hambre, tengo hambre Tengo hambre Y mi pico Acá tengo mi pico Necesito piedra Necesito ufas, ufas Ahora necesito una novia ¿Quieres comer carne asada? Yo te voy a dar carne asada Y puede ser lo que se cose eso Voy a contestar unos mensajes Listo, listo, listo Mensajes contestados Ahora sí La carnita asada Y ya está lista para todos ¿Y eso que se escucha? ¿Eso que se escucha qué es? ¿Lava? Una flor Para mi crush Me la llevaré Esta temporada Digo, esta serie Vamos a tener una flor Para cualquier momento Una amapola Así que Pues una amapola Para mi crush De hecho A ella le gustan los girasoles Así que vamos a buscar uno Este es un girasol Diente de león No, 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 no Necesitamos un girasol Para mi crush Comemos Quitamos el horno Quitamos la mesa Y nos vamos Dos filetacos En el cuadrito tercero Matamos a unos cuantos pollos Dejamos a ese Porque se ve kawaii Y nos vamos Veamos un poco ¿Qué podemos encontrar? ¡No me caigo! Vale, 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 vale Oigan, ¿por qué brinca solito este muñequito? ¡No brinques, perro! Nos llevamos eso Me llevo eso ¡Ee, jee, jee, fa! Me llevo esto Y pongo esto Quería brincar ahí ¡Ah, ya no hay nada! Es... Ya no hay nada, compañeros Ya no hay nada ¡Por acá! Escucho muchos zombies Digo Escucho muchos zombies Dígame, por favor Escucho muchos zombies Escucho muchos zombies Ahora sí Que es al menos ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué ya se hizo de noche? ¿Qué ya se hizo de noche? Y yo Y yo aquí afuera Yo aquí afuera Tengo dos pollos Nos metemos Nos metemos Nos metemos A ver qué hay ¡No brinques! Es que no quiero que vien Que vien ca solito ¿Qu- Clof! No, 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 perro Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Pa' bajo, pa' bajo Pa' bajo Yo, 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 yo Epa ¡Flowursal! ¡Pero, perro, perro, perro Fafafafuara Que sal menos Guamazoo Que se armen entre los dos Que había encontrado Sender man Que había encontrado Sender man Y un cubito de Minecraft ¡Órale, perro ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro Por qué no mueren! Porque no mueren Porque no mueren estos mendigos ¡Eh, ho, ho! ¡Ufas, ufas, ufas! ¡No, no, no! ¡Mi espada! ¡Mi espada, mi espada, mi espada! ¡Eh! ¿Mi espada? ¿Mi espada dónde quedó? Necesito mi espada, eh ¡No, eh! ¡Eh, perro, 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 perro! ¡Te doy Picassos, eh! ¡Te doy Picassos! ¡No me quieran Picassos, pero te doy Picassos! ¡Eh, pas! ¿Necesito? ¡Necesito una espada! ¡Necesito mi... ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No me digas! necesito una espada necesito pero ya una espada neta cuánto quita esto ataque 3 y yo estaba dando picazos y una chazo dale nada más claro 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 que bien claro para que para que pegarle con la h cuando le puedes pegar con el chico al perro para el perro que salen los guamazos por el mejor en el perro el chaval no 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 para atrás otras otras que me corren no escucho un enderman escucho un enderman escucho un enderman escucho un enderman no 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 murió solito murió solito el manco ahora pongo a coser mis filetacos y veamos ya está todo listo los filetes pero ya no 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 si no me mató un enderman menos me va a matar un sopino ahora para encontrar mi casa ahora para encontrar mi casa o sea para encontrar mis cosas y ahora para encontrarlas como le voy a hacer saben que si este vídeo tiene mucho apoyo pero muchos likes y todo aquel que está viendo este vídeo se suscribe voy a traer más minecraft más series así que todo tiene ustedes ustedes sabrán ustedes deciden todo mi rumbo yo no sé cómo vaya a salir este vídeo así que pues yo me despido un saludo haber jugado un ratillo con ustedes perdí todas mis cosas es que ni siquiera sé decirme para allá para allá para allá o hacerme un poquito y aquí quedarme para siempre toda la vida y toda la serie de minecraft así que ustedes sabrán que quieren que hagamos con espero que les haya gustado este vídeo si es que les gustó suscribanse déjenme un like y nos vemos en la próxima chau chau chau